El domingo hemos lanzado la novena campaña del pañal, la gente que hacemos alegre espectáculo de Manija, para el domingo 13 de septiembre, si Dios quiere, si el tiempo acompaña. ¿Se corrió la fecha habitual o dentro del marco? La tiramos un poquito para atrás por el tema del calor. El año pasado pasamos mucho calor caminando y terminamos siempre cerca de mido día con plenos olas, así que este año fuimos un poquito más, unos 30 días más atrás para que el clima acompañe para hacer la caminata por la ciudad. Bueno, ¿de qué manera se organizan para esa fecha? Bueno, básicamente igual que todos los años, estamos viendo si mantener como siempre los cuatro recorridos con más gente o agregar un quinto recorrido para distribuir un poquito mejor la ciudad, porque está creciendo como todos los años. Así que bueno, eso falta definirlo todavía, pero básicamente con cuatro recorridos, con música en vivo, con equipo de sonido en cada uno de ellos y con un grupo de más o menos de 20, 25 o 30 personas por grupo caminando la ciudad, aparte de los puntos fijos donde siempre ponemos alcancías como el agrícola regional y un par de comercios de crepo que faltan definir. Recordanos qué éxito tuvo el año pasado. Bueno, el año pasado, gracias a Dios, siguió aumentando la recaudación como venimos año tras año, estamos hablando algo de 3.200, 3.400 unidades de pañales y sinceramente no me agarraste justo, no me acuerdo el monto exacto en plata, pero sé que se había pasado la recaudación anterior, estamos hablando algo de arriba de 25.000 pesos, si no me equivoco, el año pasado. Bueno, y todo eso se usó para comprar pañal también. Como siempre, se ha depositado primero en un comercio acá de Crespo, que ya sabemos en agrícola, como todos los años, primero se ocuparon los pañales que habíamos recaudado, más los que quedaban de la anterior campaña, y ahora ya están ocupando los pañales que hemos comprado con la última campaña del pañal. Bueno, ¿siempre termina alcanzando? Sí, 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 gracias a Dios, ahora cuando empecemos ya, falta un mes para empezar la próxima y todavía quedan pañales de la anterior, pero bueno, eso está acumulado, es algo que no se echa a perder, así que bueno, el hospital, gracias a Dios, hace 9 años que ocupa estos pañales, que se hace con la campaña, así que bueno, invitamos a la gente que quiera participar como siempre, no hace falta que invitemos a nadie, con vehículos de apoyo, con equipo de sonido, la gente que quiera caminar la ciudad, contactarse con cualquiera de los integrantes del programa, serán bienvenidos porque cuanto más somos para caminar, más abarcamos más rápido y más abarcamos la ciudad de Crespo para expandirnos un poco más, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿desde qué hora empiezan y cuál es la finalización o dónde sería? Comenzamos a las 9 de la mañana, como siempre, salimos desde la esquina de Mitre y Ramírez, Estación Plus, con los cuatro móviles, como te dije, y bueno, se extiende aproximadamente hasta las 2 y 30, 12 y 45 del mediodía, donde nuevamente los cuatro grupos van llegando casi a la par, al mismo punto de salida, y donde, bueno, se hace un conteo rápido de pañales, y donde se agradece a la gente como todos los años y, bueno, y culmina ahí esta campaña que si Dios quiere y el tiempo acompaña, la podemos hacer de vuelta ese domingo que te dije. ¿Teléfono o direcciones para contactos? Bueno, direcciones por Facebook, al Facebook del programa, al espectáculo de manijas, a cualquiera de los chicos del programa, a la Gaby, a la Lore, a Armando, a Roncha, conmigo, o si no, bueno, quien quiera poner a un vehículo de apoyo, al 4953-638, me llaman, y coordinamos para que ese domingo también apoyen la campaña, creo que ya establecida en la ciudad de Crespo, como algo muy esperado, la gente, bueno, responde, gracias a Dios, esto Quintalón manija hace un par de años atrás, bueno, la ciudad se hizo cargo de esto, y hay que recetar siempre que si bien nosotros estamos haciendo la campaña, esto es todo la ciudad de Crespo que colabora, que nos ayuda a nosotros, somos un mando intermedio entre la comunidad y el hospital, así que gustoso de hacerlo año tras año.